Y aquí se inició, como en todas las otras comunidades, en las cosas que son comunes, en las cosas que son de todos, como las escuelas, las aceras, las calles, los consultorios, las bodegas, los SAP, y después las viviendas, primero por los casos más críticos. Nosotros tuvimos hace muy poquito, recientemente, la visita de nuestro primer secretario y nuestro presidente de nuestro país. Aquí están cerquiticas de todo y estamos muy contentos debido a las transformaciones, las calles, las aceras. Muchas casas han sido, como se dice en el buen cubano, levantadas en peso y se están volviendo a construir. Muchas personas han sido favorecidas, personas que hace muchos años viven aquí en el lugar y no tenían inscrita su vivienda. Hoy se les está haciendo, se les está dando atención desde los materiales, desde una asistencia social, desde un vínculo directo y escuchando al pueblo para ver cómo podemos hacer un poquito más. Usted ahora cuando camine verá cómo calles y zanjas, que en un momento no había nada, se ha ido haciendo una transformación y hoy se han unificado. Es ceras, hay barrios y lugares donde ya hay un acceso, donde la población puede transitar y puede caminar. La zanja, esto se hizo nuevo, mire, por la instalación de los tubos nuevos. Ya de ahí para allá hay calle que no había, ya hay calle que no había, no existía, era la zanja totalmente. Con el relleno, con el mejoramiento, después se le va a echar el pavimento a la calle, se le va a echar la acera y va a beneficiar a más de mil personas en la viabilidad. Además, además, por este servicio, por este servicio, se van a beneficiar 500 personas en lo que es el sistema de acantarillado hacia la sala. Mira, ella es la dueña de la moradora de la casita. Hola, compañera, ¿cómo está? ¿Está bien, Silafín? Bien, bien. Gracias. ¿Y aquí vive usted? Yo, con mi hija, con tres niños y mi esposo. Parece que el tamaño va a ser grande. Grande, va a ser, mire. ¿Cómo va a sentir cuando lo terminas? Oh, feliz. Muy feliz y contenta porque imagínense y agradecida porque de cómo estaba, a cómo va a estar ahora, muy contenta. ¿Y cómo era antes? Uy, mala, mala, mala. ¿Y usted vive aquí toda su vida? Sí, nací aquí. Aquí anteriormente no podía entrar las guaguas. El acceso era muy limitado, las propias alcantarillas que tenía, no había calle. Y el acceso, lógicamente, los vecinos tenían que salir hasta allá, hasta la avenida principal para poder tomar el ómnibus. ¿Cuál está? Ella nunca veía, que no está en un parque. Mira cómo está viviendo. El caballo, mira cuando yo veía este caballo. Esos equipos le llaman mucho la atención a los niños. ¿Quién pintó esto? El abogado, don Enrico Baruno. Ah, ¿y él lo hizo personalmente? Personalmente, aquí mismo en el parque lo hizo. Ay, qué bonito. ¿Y usted, compañera? Yo soy la presidenta del CDR6, que pertenecemos aquí a la Corea. A la zona, estoy orgullosa del parque, los arreglos que están haciendo en las calles, las aceras. Todo el mundo está muy bonito, todo está muy bien. Queremos seguir así, gracias al comandante, a todo el pueblo, al partido, el delegado, que seamos unidos todos para que todo esté bonito. Se está haciendo buen trabajo. Buen trabajo se está haciendo. Muy bonito todo está quedando. Y usted, joven, ¿quién es usted? Un trabajador de los que ayudó aquí también. Un trabajador de aquí también. ¿El del parque? Del parque. ¿Y en qué entidad trabaja? Para una brigada. ¿Para qué? ¿Para una brigada? ¿Cuál es la brigada? ¿Cómo se llama? De Servicios Comunales de San Miguel del Padrón. Ah, verdad. Yo soy la técnica de obra. Enfeno, los pintores. ¿Usted es un pintor de la obra también? Están lo que era. Y queremos felicitar a Víctor, felicitar a Víctor, que fue mi jefe de la boda, que nos avanzó. Nos ayudó demasiado. Felicitar a la jefa de nosotros, a la Mari, que es la jefa de nosotros, que también ha puesto la mano fuerte ahí. Los jefes han puesto la mano fuerte, pero los agradecimientos son para ustedes, que han sido capaces de transformar el parque. ¿Dónde está? Ella fue, anda por el otro parque, pero abajo, revisando. Ella está por el otro parque, que ella fue una de las que hizo hincapié para que se hiciera el parque este para los muchachos, para que los muchachos tuvieran a jugar y eso. Ay, permiso, hoy a las 4 de la tarde se inaugura el parque. Ay, qué bonito será. Completo ya, que los niños están locos para entrar ya. Esto es Cuba libre. Esta Cuba es nosotros. Y gracias a nuestro comandante jefe. Y a la revolución y al partido, a todo el gobierno de Cuba y de San Miguel del Paro. Y si esa gente que están diciendo que quieren la intervención humanitaria... A ver, es por gusto. Eso es por gusto. Por gusto. Eso es por gusto. Cualquiera puede hablar cualquier cosa, hay que intentarlo. Olvídese de eso, que es por gusto. Eso lo vamos a permitir. Pero, ¿qué van a hacer? No lo vamos a permitir. En ningún momento. En ningún momento lo vamos a permitir. Nosotros somos latinos. Esta es Cuba libre. A ver, ¿dónde están todos los niños? Que se oigan bien. ¿Dónde está la uya? ¡Bien! ¡Bien! Nosotros somos de los cubanos revolucionarios, que estamos bien informados. Y sabemos que se hace una campaña contrarrevolucionaria en contra de Cuba, liderada por Estados Unidos. Pero nada es comparable con lo que se hace en otros países latinoamericanos, la represión que hace la policía en otros países latinoamericanos contra el pueblo, tirándole balas plásticas, agua de presión, eso en Cuba no se ve, eso en Cuba no se ha hecho. Y hacen una campaña en contra de la revolución, para destruir la revolución. Pero aquí hay revolucionarios. Hay un pueblo revolucionario que es la mayoría. Y estamos con Cuba, porque somos fidelos. Al barrio, ponle corazón. A la patria, ponle corazón. A Cuba, ponle corazón. Abajo el bloqueo, abajo. A Cuba, a Cuba, a Cuba, a Cuba. Gracias por ver el video